Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver como hacer esta gorra de papel y para esto necesitaremos una hoja tamaño DIN A4 de papel comenzaremos haciendo el pliegue de toda la vida así ahora, desplegaremos, desplegaremos y doblaremos otra vez así y haremos el triángulo este que se suele hacer cuando se hace este nudo así ahora, le damos la vuelta a la hoja y ahora queda doblar a ran de esto de esta raya así vamos perfeccionando si será la primera bien, si no, bueno, retocar como yo y ahora deshacemos vale, ahora llevamos esta esquina aquí y doblamos ahora, desdoblamos y habrá que llevar esta punta no al medio sino un poquito más para allí esto será esta parte de la gorra esta parte de aquí de atrás y lo mismo con el otro lado no al medio, sino un poquito más para ahí ahora, damos la vuelta a la hoja y habrá que doblar por esta raya o sea, así y marcamos ahora, giramos doblamos por esta raya y marcamos ahora, llevaremos esta punta aquí así desplegaremos le daremos la vuelta y para el otro lado ahora esto está aquí bueno, pues hay que doblar hacia el otro lado así y esta en el lado donde está la raya habrá que doblar una sola pita así y ahora metiendo el dedo por aquí vamos abriendo así vamos abriendo con mucho cuidado y ya está ya tenemos nuestra gorra así que ahora vamos a ver si funciona canela a ver sí sí que funciona sí y bueno esto también lo podemos hacer no esto también lo podemos hacer y me he quedado sin batería y también lo podemos hacer con una hoja de de papel de periódico y quedaría bastante grande ahora voy a traer la pequeñita para que veáis la comparación bueno esto es todo así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete!